¡Suscríbete al canal! Pero yo creo que sí, nos va a reventar Confío más en este combate que en el de Surge Pero teniendo mi carrera, mi carrera en Pokémon Sé que muchas veces cuando mejor, cuando más me confío es cuando más la cago Así que voy a intentar no confiarme y vamos a mirar cómo tengo mi equipo Pokémon En un principio Sparky sobra completamente en el primer lugar Y voy a poner a Wanninoco, que tiene mordisco Y puede reventar a esos Pokémon de tipo psíquico Vamos a luchar contra Sabrina, una especialista en Pokémon de tipo psíquico, ya lo he dicho Y la más cabrona de Kanto O sea, es una de las líderes más zorras de Kanto, tanto en el manga como en el anime En los videojuegos, no, en los videojuegos de hecho dice que no le gusta pelear y tal Pero en el manga es una zorra, le arma unas movidas psicológicas a Blue que flipas Y en el anime quiere convertir a As en un muñequito y tenerlo ahí en... Es una hija de la gran puta Vamos a hablar con Sabrina Sabía que vendrías Hace tres años tuve una visión de tu llegada Tú lo que quieres es mi medalla No me gusta luchar Sí, los cojones, mi polla, mi madre Pero mi deber como líder es conceder medallas a todo aquel que se las merezca Yo me la merezco, dámela y me piro, tía Como eso es lo que quieres, mira mis poderes psíquicos Claro, me dice, tú lo que quieres es la medalla O sea, es una divina de la hostia Es como, wow, qué lista eres Vengo a hablar contigo siendo líder de gimnasio Y vengo hasta aquí Especialmente, no sé, para tomar un té, para que me leas las cartas Me eches el tarot No, no, ¿para qué voy a venir a pelear? No, vaya locura Sabrina, líder envió espion Vale Revienta este Pokémon, ¿vale? Este Pokémon revienta bastante Y vamos a hacerle un mordisco Sin miramientos Que zorro Vale, vale, acierto Me ha parecido súper mal, vale, zorro ¡Qué poco le ha quitado! Voy a sacar a Edwick de... En plan, para que se lo cargue De sacrificio Para que se lo cargue, porque va a hacer un psíquico ahora fijísimo Ah, no, hace ataque de arena Bueno, es que no quería que me hiciese... Igualmente, no quiero que me haga dos ataques de arena Porque ya hubiese dejado a Totodile completamente, pues, jodido Vamos a intentar dormirlo en un principio Lo cual no va a ser posible, ya que nos va a debilitar con ese psíquico Pero yo hubiese estado bien, ¿no? Vale, Edwick debilitado Ya lo sabía Vamos a volver a sacar a Wannoko Sacamos directamente a... No, a Kroby, no Porque es el tipo de veneno Mmm, Yuri 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 Yuri, tú podrías hacer Un par de bolas sombras Bien ricos Pero, tío, como eres tan zorro, tío Pero qué putasco es esto, tío Menos mal que acierto Es que me parece mal Si fallo por la precisión Me revienta, tío Es algo que me jode No le bajo la defensa especial Una pena Me hace un psíquico Me dejará rojo Rojo No creo que me mate No creo que me mate Pero me deja rojo Uy, bueno, naranja Bueno, bueno, bueno Aguantó bastante bien el golpe Y ese bolas sombra Acaba con espión Pero a saco Vaya es muy efectivo Y enemigo debilitado 966 puntos de experiencia Otros tantos para Yuri Y... ¿Qué nos va a sacar? Mr. Mind ¿Quieres cambiar? Pues sí, vamos a cambiar de Pokémon Y vamos a sacar a Sparky ¿Por qué no mantengo a Yuri? Porque es más rápido Y revienta Se le revienta Tengo que utilizar un poco A Yandrak y a Sparky Para mantener a Wani Noko Y a Yuri Para el último Pokémon Que ahora una verdad Que no puede ser Puede ser No estoy seguro Voy a sacar a Yandrak Mejor Yo creo que Yandrak Podría aguantar bien Sí, yo creo que puede aguantar bien Yandrak Vamos a ver qué es lo que puede hacer Igualmente podríamos incluso Paralizarle Lo cual nos vendría bien Luego al cambiar Ya que tendríamos la La velocidad Hace barrera Qué zorro, chaval Bueno, sube En realidad sube la defensa Lo cual Espera Mordisco Es especial O sea El tipo siniestro En esta Sabéis que los tipos No va como en las siguientes generaciones En la primera Segunda y tercera El tipo Un tipo de Pokémon Eléctrico Son todos los ataques especiales El tipo normal Son todos físicos El tipo lucha también El tipo hielo Todos especiales Pasiva Entonces no estoy seguro Ahora mismo El tipo siniestro Creo que es Creo que es especial Sí, aquí era especial Cierto Aquí era especial todavía Vale Pues voy a hacer Furia Dragon Ahora que está paralizado Y no le voy a quitar demasiado Porque eso No A la R Ni siquiera O sea Al final de la R O más Pues no tiene tanto PS Como parece Mr. Mine Parece que tiene poco PS Lo cual Oye Lo agradezco perfectamente Que se siga subiendo De hecho Que se puede seguir ahora Subiendo En la defensa De vez especial Lo que quiera Porque con Furia Dragon Le voy a quitar los mismos PS Psíquico Oh Aguantado Muy bien Muy bien Yandrak Bien aguantado Y no creo que aguante O sea Le debilito Pero no creo que aguante El ataque del próximo Pokémon Que si no me equivoco Era himno No estoy seguro Vamos a verlo Alakazam Era Alakazam Hostia Alakazam Es que es el Pokémon mítico De llama Alakazam Tío ¿Qué hago yo Contra Alakazam? Nada Maravillita Va a atacar más rápido La única La única posibilidad Que tengo es Ahora mismo Paralizarle Si le paralizo Nada Ya está A la mierda He perdido el combate Ya os lo digo Vamos Alto y claro Que va Es que no se puede Tío No se puede Bueno Lo que podría es Paralizarlo con Sparky Es que la cosa es Paralizarlo para que Pueda hacer el primer golpe De todos los Tres siguientes Pokémon Si consigo eso Claro Pero no tengo No tengo para paralizarle Contigo Tío Puedo bajar la defensa ¿Warinoco Cuantará un golpe? Aguanta un psíquico Yo creo De Alakazam ¿Lo aguantará o no lo aguantará? Es que es la clave O sea Que lo aguantase sería la clave Porque con un chelito Le bajo mucho la defensa Pero si le bajo la defensa El Mordisco es especial ¿No es? Bueno Cuchillada Puedo hacerle cuchillada Porque ya visteis que le quito Va Voy a hacerle Vale Se sube la defensa Mucho Pero yo se la bajo mucho Nos quedamos igual De hecho Barrera la sube mucho La sube normal Lo estoy seguro Voy a No Puño trueno Si le voy a tirar un puño trueno Y a ver que es lo que pasa Nada Ese psíquico me destroza Tío Que va tío No se puede Creo que me debilita De un golpe Oh Lo aguanta Te quiero Sparky Paraliza por favor Paraliza No No paraliza Nada Psíquico revienta Tendría que haber aprovechado Este turno Para utilizar un revivir Pero que se va a hacer No No se Me la jugué ahí Me la jugué muy mal Y si saco a Yuri No Crobi va a morir Con un solo psíquico Voy a sacar a Crobi Porque así aprovecho este turno Para Para ver Max revivir Vamos a utilizar el max revivir Ya Vamos a utilizarlo en Yandrak Con Sparky Yo creo que en Yandrak Si En Yandrak Quiero paralizar como sea A ese A ese lakazán Como sea Vale Bueno Este psíquico Me folla ahora de una manera espectacular De una manera increíble O sea Si aguantase este golpe Crobi Le Vamos Le chupaba las alas Vamos a sacar a Ahora sigue que sigue A Yandrak Y si consiguiese paralizarlo Tendría una oportunidad de ganar Ya que luego tendría el primer ataque Asegurado de los siguientes Pokémon Vamos a hacer un Ondatrueno Aguanta el psíquico Tío Aguántalo Yandrak Aguántalo Sé que puedes aguantarlo Sé que lo puedes aguantar No lo Dios mío Lo aguantó Tío Te quiero Yandrak Eres el mejor Y además Acaba el reflejo De puta madre Porque Porque si Sin más Voy a hacerle Furia Dragón Que Viento Hielo Tiene muchas posibilidades De fallar Y tengo que asegurarme El quitar un poquito A poquito el ps Con los dos Pokémon Que me quedan Solo espero por favor Que no te haga cura total Y Supuestamente Creo Que está ganado esto No voy a cantar victoria Porque me conozco Voy a sacar a Yuri Y voy a hacer Bola sombra Sí Bola sombra No Bola sombra Bola sombra Qué hijo de puta Bueno Es una hiper poción No es un cura total Aunque creáis Que no cambia las cosas Increíblemente Acabo de ver algo increíble Acabo de ver algo increíble Cómo le pudo reventar Con una sola bola sombra Tío Qué grande es Yuri Tío Le quitó toda la puta barra Le sacó Madre mía Qué reventada Tu poder supera Con creces Lo que esperaba Quizá no se pueda predecir Del todo Lo que nos espera En el futuro Mi madre Vale tú ganas Te has ganado La medalla pantano Estoy sudando y todo Del tal Espera Bueno ganamos la medalla pantano Y voy a parar un momento El día que consiga hacer un vídeo entero Sin ningún corte O sea Me coméis el ciruelo Sabrina Nos está hablando Sabrina A ver qué es lo que nos cuenta La medalla pantano Muestra tus poderes ocultos Aunque no supe predecir tu poder Con exactitud Sabía que valías mucho Llegarás a ser lo que te propongas Muchas gracias Sabrina Y ahora cómo salgo de aquí tío Tío Pero es que esto no es posible tío Cómo puedo ser tan gilipollas tío Y llego aquí otra vez Pero Mira tío Me cago en mi vida tío Cómo salgo de aquí Venga tío Pero qué es esto tío Vale Vale Madre mía tío Me ha costado más Llegar a Es que os digo en serio Llego Minuto y medio grabando Desde que tal Desde que empecé Minuto y medio Eso lo cortaré supongo Porque básicamente estoy en silencio Y cagándome en todo Pero es que esto no es normal tío Que he estado ahí 20.000 años tío Me cago en todo Vale Vamos a curar rápidamente A nuestros Pokémon Si le doy a la mejor Vale Curamos rápidamente A nuestros Pokémon Y me gustaría Ya que es de noche Hacer dos cositas Una es atrapar un Pokémon Sí Atrapar un Pokémon Porque la verdad es que Sé que por aquí Puede llegar a salir Hondour De noche Y es de noche Entonces quiero un Hondour Además me han dicho Por los comentarios Que quería uno ser un Hondour Así que de puta madre Así de paso Le veamos un poquito Y aquí está Un Hondour salvaje Está el 18 Nos lo cargamos Con cualquier Pokémon ¿Eh? Hombre Podemos sacar a Edwig Y ha huido Muy bien No sabía que Que huía Pues voy a poner Edwig el primero Vale Perfecto Y de aquí huyes De aquí huyes Un Persian Wow Nada, nada No quiero Persian Quiero Hondour Quiero Quiero Hondour Meowth por favor Un Abra tío ¿Qué es esa mierda? Que no quiero eso Aquí está Hondour Perfecto Adelante Edwig No me falles Edwig Por favor Hipnosis No me jodas tío Ah, hace rugido No huye Ni puta vida Vale Vale Tú Te toca atrapar a ti A ver eh Vale Perfecto Hipnosis Se ha dormido Está dormido Perfecto Perfecto Vale Pues ahora que está dormido Hago placaje Vale Hago ahora Otro placaje Otro último placaje Y voy a la mochila Utilizo No me la juego Ultra Ball directamente Que como despierto Utiliza rugido Y no No puede ser eso Venga Uno Dos Tres Ya está Hondour Atrapado Hondour Tipo siniestro Al amanecer resuena Por la zona Su inquietante Aullido Para anunciar Que es su territorio Pues ¿Quieres darle un mote a Hondour? Sí Acabo de cortar Para mirar el nombre Del sub Que me ha pedido Que le llame a Hondour Así Senfer Si no me equivoco Pues por aquí va Tu Pokémon Creo que es así Voy a hacer otro pequeño corte Porque no me la quiero jugar ¿Veis por qué no me la quería jugar? Senfor Senfor Es Senfor Senfor fue enviado al PC Debil Perfecto Senfor Puede ser un Pokémon Que lleguemos a utilizar De hecho Lo veo factible Ya que es el tipo Fuego Bueno siniestro también Y ya que estamos aquí al lado De Ciudad Azulona Y Es de noche Vamos a aprovechar A hacer el evento Que no pude hacer En el segundo episodio Bueno El vigésimo séptimo Y es básicamente Hablar con Con el tío este Que nos cuenta Una historia de terror Que está arriba del todo A ver qué es lo que nos cuenta La historia del Camino de bicis Si me equivoco Y a ver qué es lo que nos da Al final de la historia A ver Te contaré una historia de miedo No pega mucho Con esta música Que hay de fondo De tan alegre Pero bueno Eras una vez Un niño pequeño Al que le regalaron Una bicicleta Quería probarla enseguida Se lo estaba pasando tan bien Que olvidó que anochecía De vuelta a casa En plena noche La bici empezó a frenarse Cada vez era más difícil Pedalear Y cuando dejó de pedalear La bici empezó a moverse Hacia atrás Era como si la bici Tuviera vida Y quisiera llevárselo Con ella Y el niño Siguió subiendo Por el camino de bicis Badum 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 Por haberme escuchado Aquí tienes esta MT-03 Y recibimos la MT-03 La cual Ni tengo que poder De cuál es la verdad Maldición Es un movimiento terrible Que reduce poco a poco Los pese de la víctima Muchas gracias Compañero Del pelo verde Yo me voy de aquí No me ha caído nada bien Este señor La verdad Me ha parecido un poco Gilipollas Y no sé tío Sin más ¿Qué podemos hacer ahora? Pues ir a Ciudad Celeste Tenemos que ir a Ciudad Celeste Porque allí ocurren Cosas extrañas Y malévolas Ciudad Azulona Ya la investigaremos Más adelante Ahora mismo No tengo No tengo curiosidad Por ella Ya que Bueno Todavía no toca Vamos a ir a Ciudad Celeste Y a visitar Pues a nuestra querida Misty Si nos deja visitarla Básicamente Porque nos cae muy bien Y queremos hacerle el amor Vamos a ir por aquí Anda Misty era mi amor platónico De joven Bueno De niño No de joven De joven De joven soy ahora Creo No sé hablar tío Al menos no soy demasiado viejo Ciudad Celeste Y vamos a bajar otra vez A la ruta anterior A la ruta 5 Porque quiero ver Qué pasó con la guardería Y una tía ahora Una anciana Que está chiflada Como vemos ¡Ay! Siento que una siniestra sombra Se ciernen sobre ti Toma esto para protegerte Dovea te recibió Amuleto Perfecto Muchas gracias Ponemos el amuleto En la caja Objetos Corría en su peligro mortal Pero ahora estoy de salvo Muchas gracias Compañera A mi abuela Le gusta protegerse Contra supuestos malos espíritus Perdona si te ha asustado ¿Y qué hace exactamente Amuleto tío? Repela los Pokémon salvajes Se lo tenías que dar Al primer equipo Al primer Pokémon De tu equipo Supuestamente ¿No? Sí pero va No podemos hacerlos Verdad que solo No podemos usar objetos Vale Vamos a poner A Guaninoco No A Guaninoco no Porque está en 42 ¿Es para que en 42? Vamos a poner a Yuri No A Yandrak A Yandrak A Yandrak Exacto Ahí está A Yandrak el primero Para que suba un par de nivelillos Y vamos marchándonos de aquí Que aquí sobramos Vale Nos llama Gorka Nuestro querido amigo Gorka Hola soy Gorka Dumbivad Siento llamar tan tarde ¿Cómo mejoras a tus Pokémon? Yo hago toda clase de cosas Como Dejarles en la guardería Y fortalecerles Con objetos ¿Sabes? Por muy poco No conseguimos acabar con Huthuth Creo que el nivel de mis Pokémon No es lo suficientemente alto Hasta luego Ya la verdad es que un Gorka Normalmente es muy poderoso La carretera está cortada Está que arreglen la central energía Bueno pues ya volveremos Cuando arreglen ¿Quién arreglará la central energía? No sé Puede que yo Quizás Puede ser Sí Nos toca Nosotros siempre Hacer las cosas sucias Vamos a visitar un poco La ciudad Aquí está La tienda de bicis Pero está cerrada Aquí hay una nota La tienda de bicis Se ha trasladado A la ciudad trigal En Yoto Juego de la tomar por culo Quien quiera comprar una bici Tiene que irse a Yoto Su puta madre Vale Entramos en la tienda Y voy a ver si compro Un par de cositas Ya que estamos por aquí Y me gustaría comprar Super pociones No sé cuantas tengo Pero así Pues voy llenando un poco El buche Y... Ah, y cura total Necesitaba cura total Porque no tengo ninguna forma De curar a mis Pokémon Ni antiparaliz Ni antídotos Lo que tenía Bueno Eso es cura total Eh, no los ha comprado ¿Por qué? Sí Ah, no puedes llevar más objetos Pensé que era No sé Estaba mirándole el dinero Por si era eso Y lo voy a vender Entonces No sé No, no voy a vender nada Yo voy a usar las cosas Voy a usar el más PS ¿Dónde estaba? Coño, yo vi un más PS Fue un más PP Igual era un más PP Vale Pues nada, más PP Usar Usamos el más PP En un ataque que sepamos Que nunca vamos a borrar Y un Pokémon Que seguramente Te hicimos mucho Como Guaninoco Y algo que no borraremos Nunca surf Así que ya está Le subo surf Y ahora sí, por favor No Esto no Quiero esto Vale Eh, pillamos 16 Para tener ahí de sobra Y nos quedamos pobres, eh Nos quedamos sin un duro Pero no pasa nada Eh, mamá nos está guardando dinero Allí en casa Y algún día nos lo dará No nos dará nada En realidad no nos dará nada Nos odia Vale Perfecto Curamos a nuestros Pokémon a toda hostia Y vamos a visitar el gimnasio Que Bueno, esperad Me estoy adelantando a los acontecimientos Ah, está vacío ¿Qué es lo que pasa? Pues nada Parece ser que Hay que joderse y aguantarse Ah, iba a cogerlo Pero todavía no No, todavía no está aquí Vale Estaréis flipando Algunos que no Habréis jugado nunca A Pokémon Cristal Que está haciendo este tío ahí Bueno Ya lo veréis más adelante Vamos a visitar un poco La gente de por aquí Mi marido vive feliz Con los Pokémon Que ha intercambiado A ver ¿Cómo te llamas tú? No sé por qué hice ese ¿Y tú qué haces? Con Congas Vale, vale Congas Y el abuelo este verde ¿Qué me cuenta? Soy tan feliz Qué pringao Qué gracia me acaba de hacer Por la izquierda Tendríamos la cueva de Mewtwo La cual está cerrada ¿Tú qué nos cuentas? ¿Conocionas las medallas de Kango? Joder Este es el tío Que te cuenta Los significados de las medallas Cantaos esta casa ¿Vale? De cómo es de alargada ¿No? Vale No Oye Vale Yo no digo nada No voy a decir Lo estáis pensando vosotros Yo no he dicho nada Vamos a entrar por aquí Y vamos a hablar con este inútil de aquí ¿Qué nos cuentas, colega? Antes había una cueva aquí Que tenía Pokémon realmente fuertes ¿Y dónde está? Ah, el busca objetos De esa hora Lo que tal ¡Cara de los El busca objetos responde! Es una tontería que está para allá Para el agua Pero no sé qué objeto era Pero era una tontería Era simplemente para que la gente Se emparanoviase con esa tontería Y fuese pensando que estaba ahí Mewtwo O su puta madre ¿Esto qué era? La policía La estaba con los mal... Ladrones Y haz la ciudad Es que la ciudad sea más grata y alegre Policía de Ciudad Celeste Y aquí Estaba el de... El Diglett Aquí está el Diglett Diglett Muy bien Vamos a hablar con la señora de aquí Ya nos atracaron antes Vale Muy bien Nos está contando cosas que pasó En el rojo azul amarillo Dicen que hay un tipo sospechoso Merodeando Si resulta ser el ladrón Le detendré Hostia tío Hace tres años que te robaron la EMT ya Por favor Si además la EMT se la quedó red al final O sea No toque los cojones al pobre maleante Hacia el Cabo Celeste Vale No sé por qué le he puesto voz al cartel Los carteles a veces tienen voces Y aquí va a pasar algo interesante Eh... ¿Cuándo? Pues no, no pasa aquí Pasa la vuelta ¿Cuándo me encontraba yo con señores? Ah, sí, la vuelta La vuelta me encontraba yo Vale, nada Olvidaos de lo que estaba diciendo Por aquí un arbusto Que seguramente hay algo Domi Bat encontró Poción No la voy a coger Me la sudo la poción Así que me pido Vamos a entrar A luchar contra este señor de aquí Véncenos a los seis Para ganar un fantástico premio ¿Lo conseguirás? Bueno, a ver A ver ¿Con qué me venís? Pues con esto Bueno, vamos a darle Vamos a darle Pero aunque se está Aunque se estaba recuperando Con síntesis Puede ser, sí O... Es que no sé O lo de la luna ¿Cómo era? No me acuerdo Como se llamaba lo de la luna Lo que salía una luna No me acuerdo Del nombre de ese ataque Ahora me toca a mí En guardia Vale, Pilar Chica Quiere luchar Pilar Chica Nos envía un Weebly Tuff El cual tiene mucho PS No tiene sentido hacerle Fue de dragón Así que con un viento hielo Tampoco le quito Nos anula El viento hielo Perfecto Vamos a hacerle Fue de dragón Y vamos a hacerle Otro Fue de dragón Vale Y ya está Weebly Tuff 700 puntos de experiencia Y nos saca un Gran Bull Vale Vamos a mantener Quiero subir un poco El nivel de Yandrak Y vamos a... Uf, no nos queda esto Con un viento hielo Y Yandrak 1296 puntos de experiencia Están dando mucha experiencia Últimamente Me parece a mí Pilar Chica Ha perdido ¿Cómo he podido perder? Gajes del oficio, tío Gajes del oficio Tú, ¿qué tal, caballero? Soy el tercero Y no será fácil Tranquilo, tranquilo Te voy a... No, no No va a ser fácil para ti Vamos a darle Julio Colegial envió un Tangela Furia dragón No queda un PP Vale Viento hielo Le revienta Es que yo también ¿Por qué no tengo A hacer furia dragón Cuando tengo viento hielo? Pues nadie lo sabe Nadie lo sabe Le hago un portazo Me lo cargo Y un Vaporeon Vamos a cambiar a Sparky Y vamos a hacer un Puño Trueno Un Rapidez Y enemigo debilitado 1386 puntos de experiencia Y Julio Colegial ha perdido Vale ¡Au! Se acabó! Pues sí, se acabó Fue así de rápido Lo siento, tío Podría haber tardado un poco más Hacer todo lo más difícil Pero... No era el momento Vamos a tener que hacer Dos combates seguidos Aquí Y vamos dejando el episodio Seguramente ya ¡Yo soy la cuarta! ¿No puedes más? Sí, la verdad que puedo Puedo continuar con cuatro más A ver Viento hielo Por aquí Pim, pam Toma las casitos No me han... Uf, cuartazo No me han envenenado todavía Y me han hecho no sé cuántos ácidos Entre este Gloom Y el otro Odish Lidioto Pues sí, vamos a sacar a Sparky Y vamos a hacer un Puño Trueno Pi... Pa A tomar por culo Es muy efectivo Y ha explotado como una palomita 750 puntos de experiencia ¡Qué poquito da Pidioto! Y nos va a sacar un Velosom Pues sí, vamos a cambiar Porque no nos conviene Y Yandra Tú haz un... Viento hielo Venga, cariño ¿Cuánto le quitas? Mitad de la vida Este Velosom me recuerda A Loe Vera El Pokémon que capturó Baku En... En el... En el Nuzlocke El cual subí yo no sé cuántos niveles En un solo episodio Y sin creerlo, eh Yo no me gusta Velosom Porque lo quería entrenar Y sin creerlo entrené Entrené lo tonto Lanzapétalo Me va a quitar ahí lo suyo Y entoyelo ¡Uh! No se lo carga Vale, portazo Otro Lanzapétalo Portazo Vale, perfecto Se lo carga Y subimos a nivel... 41 Vale, 41 Tarda mucho en subir Yandra Tiene un... Un gráfico de experiencia Muy alto ¿He perdido? Sí, ya veo Vamos a cambiar el orden De los Pokémon No porque no os va a dar este Yo soy el quinto Te machacaré Oye, puede que sí, ¿no? Pero... ¡Hostias! Bueno, seguramente a este Sí que te lo cargas Yandra Porque vas a atacar primero Ahora me debilitas Pero bueno, no quería perder el turno Y así, bueno Y tengo el turno De lead De... Cualquiera que saque Como mismamente Guarín o Go Y con un... Iba a hacer un... Pero vale Puño hielo mejor, sí Bueno, igual es lo mismo Tampoco... Por ahí lo dejan Lo único que lo dejan Lo dejan congelado Ni me había fijado Pero de puta madre O sea... De hecho debería utilizar más Los puños hielo Por si acaso congelo ¡Guau! Demasiado Demasiado, demasiado Y poco más por hoy Yo creo que vamos dejando por aquí El episodio ¿Vamos a enfrentarnos Contra esta última? No Porque como va a haber corte ahí a derecha Lo dejo por aquí En el próximo episodio Aparezco aquí ya Y seguramente con algún Pokémon Que sepa corte Para utilizarlo ahí Aparecer aquí Exactamente En este cuadrado Pero yendo Primero al centro Pokémon A dejar... O sea... Curarlos Y a sacar un Pokémon con corte Espero que os haya gustado el episodio Darle mucho amor Y el próximo episodio Será el número 30 En el cual pasan cosas bastante Graciosas Y no sé Me gusta Me gusta Esta parte del juego Conoceremos a Mystic Que está ligando Ups... Spoiler Bueno, lo siento Venga, hasta luego Que no quiero spoilear Hostia puta Música